A ver, está grabando. Antes de que hagan ruido, estamos en el circo volador, señores. De la presentación de Alchemisen de Meta... ¿Cómo se llama? Meta al battle del 2013. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El escenario, chingón, poca madre. En este momento el soundcheck. En este momento el soundcheck, señores. De este lado, el sistema de audio. Y le vamos a apagar porque ahorita se va a avisar bien arriba. Se mete un sonido, es que es una especie como de micrófono. Muy delicado, ¿no? Super delicado, güey. Valió medias, güey. Revienta los audios, ¿no?